Oigan, déjenme contarles en exclusiva. Fernando Carrillo le responde a su expareja, a Margiolis Ramos, quien aseguró que el actor era un mentiroso por acusarla de tener secuestrado a su hijo, que son puras mentiras. Y ahorita les voy a contar otra cosa. Vamos a ver esta mano. Después de que Margiolis Ramos desmintiera a su expareja, Fernando Carrillo, a quien tachó de mentiroso por acusarla de secuestrar a su hijo, Ángel Gabriel, e impedirle hablar con él, en exclusiva, el actor responde asegurando que el tiempo le dará la razón. Mira, eso pues, ¿qué te puedo decir? Todo pasa en el tiempo de Dios. Mi hijo me ama, yo amo a mi hijo, y solito la vida se va encargando de poner las cosas en su lugar. Y pues, el que obra mal le va mal y el que obra bien le va increíble. Así que, todo en su justo momento, tomará su carril y ya verás. Fernando prefiere mantenerse al margen de las declaraciones de Margiolis, quien reveló que solo está utilizando a su hijo para lucrar con su imagen. No sé nada al respecto, pero los quiero. Fer, que habrá una audiencia el 29 de abril, ¿esto es cierto? Eso sí, eso sí. ¿Tú vas a ir a Miami? Claro, claro. No voy a ir a Miami, voy a asistir telefónicamente. ¿Qué es lo que se pretende arreglar en esa audiencia? Pregúntale a los abogados, papito. Se está demandando de los abogados. Ella ya dice que ña, 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 ña. Te quiero. Y fíjense que también me enteré que ya solicitó que le den... La mujer ya no puede dar ninguna entrevista. Él pidió una moción al juez para que detenga ya todas las entrevistas que está dando Margiolis en respecto de su hijo. O sea, como que le puso una ley mordaza. Casi, casi. Pero yo no sé si se la acepta o no. Además, si él debe un chorro de dinero de manutención, como puede estar pidiendo cosas. Eso, mientras se arregla el juicio. Pues, eso es lo que diga. Bueno, lo tal. Vas a ver.